Bien, se vienen los 75 años del hospital de nuestra ciudad, el hospital Amil Calcorocito. Venimos de un tiempo a esta parte, donde se están realizando obras, se está poniendo más lindo de aún de lo que está, ya de por sí nuestro hospital aquí en la ciudad de Sunchales. Nos acercamos justamente, vamos a entrevistar primero a su directora, a Virginia Jarafía, que está con nosotros. Virginia, buen día. Bueno, buen día. Gracias Gustavo por acercarte al hospital, como lo hace siempre, y darnos el espacio. Bueno, hoy con ánimos de festejo, jueves 14 de noviembre, el hospital cumple 75 años, así que estamos programándonos para llevar adelante un festejo el 16 de noviembre. Bien, mañana, mañana ya cumple años nuestro hospital, me imagino que vamos con lo inmediato, ¿no? Mañana ya tienen preparado, tienen algún festejo íntimo o algo para el público que vaya llegando al hospital, y después sí ya nos vamos a meter de lleno en lo que serán los festejos, el acto protocolar, por suerte, que también va a haber, y digo los festejos del próximo sábado, ¿no? Sí, así es. Sí, mañana jueves, bueno, vamos a estar en el horario más fuerte que es a la mañana, a partir de las 7, 7 y media. La idea es poder compartir tortas y algo dulce con los pacientes, que se vayan acercando al hospital y tengan sus turnos programados, y bueno, colocar algunos carteles y globos para poder compartir con ellos, que son quienes hacen a la institución, los logros de los 75 años del hospital. Bien, está Mariana también con nosotros, quien es una profesional del hospital de Sunchales, y también está colaborando fuertemente en lo que son, bueno, los festejos, ¿no? En el armado de todo, que seguramente va a tener un broche de oro el sábado por la noche, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hola, buen día. Bueno, después del acto acá enfrente del hospital, los esperamos a todos para, como vos decís, un broche de oro para darle fin a esto, un buen festejo, una buena cena, compartir un buen momento con los compañeros de trabajo, con los pacientes, el que quiera y tenga ganas de acercarse. La venta de tarjeta está disponible. Está a full mes. A full a full, sí, gracias a Dios, sí. Vamos a ver a qué número llegamos. 600 pesos los mayores, 200 pesos los menores, es una tarjeta accesible, con la intención de que todos puedan venir. Nos van a acompañar el coro Cantare de Italia, que es un coro de acá, es un chale local. Después tenemos un show humorístico con Marcelo Josep, que es un humorista cordobés. Y por último, para darle un broche bien de oro, bien, bien de joda, Pablo y Matías y su cuarteto, que es un grupo de acá, vecino de Porteña. Bueno, vamos a ver qué resulta. Sí, está bueno, digo, para coronar un poco lo que será la cena de los festejos de los 75 años y pasarla bien en un momento agradable, porque me imagino que también en labor diario uno siempre está metido en el trabajo, también va a servir para distenderse un poco y pasarla bien en familia. Sí, seguramente. Agregar a lo que comenta Mariana, que el valor de tarjeta es un valor accesible, 600 pesos, que tiene, digamos, la bebida incluida, tiene trasnoche, postre, bueno, vamos a comer torta, a cortar la torta oficial del hospi. Así que, bueno, los esperamos. La venta va a estar hasta el día viernes. Quien quiera sumarse, bienvenido sea. Bien, la venta de tarjetas está aquí en el hall central del hospital. Veíamos justamente a las chicas cuando entrábamos, ¿no?, que ya estaban con más de 300 tarjetas vendidas, así que me imagino que esto va a seguir, ¿no? Sí. Contanos un poco también cómo va a ser el acto protocolar que se va a desarrollar aquí, ¿no?, en las instalaciones del hospital, sobre Avenida Belgrano. Exacto. El acto protocolar es el 16 de noviembre, el mismo día que la cena, 19.30 horas. Bueno, la idea es que se puedan sumar las autoridades locales y algunas provinciales. Vamos a estar haciendo el descubrimiento de la placa nueva de los 75 años. Reconocimiento a los directores y algunas profesionales y personal que ha tenido, digamos, una fuerte impronta en la institución. Así que, bueno, también es abierto a la comunidad. Quien quiera sumarse, bienvenido sea. Bueno, yo te visitaba hace, o visitaba el hospital, digo, ¿no? Te menciono a vos, Virginia, porque fue con vos quien... Sí. Quien tuvimos la entrevista. Y estuvieron llegando equipamiento, ¿no?, en este último tiempo. Me imagino que ya tienen todo eso funcionando, empezando por algunos equipamientos directamente que lo usan los profesionales, digamos, con sus pacientes, y otros que hacen a la parte, a la operatividad del hospital, como por ejemplo el grupo electrógeno, ¿no? Exacto, sí. Bueno, el grupo electrógeno ya está en funcionamiento, con las instalaciones correctas. Si te acercás a la parte, digamos, externa del hospital, tuvimos que hacerle toda una cobertura, así con aluminio, con chapa, para proteger, bueno, el grupo con todo lo que implica y todo el sistema electrónico nuevo que tiene. Así que, bueno, muy contentos. Entonces, la idea es, bueno, seguir gestionando todos los recursos que sean necesarios, tanto humano como de infraestructura. Estuvimos recibiendo algunos elementos de mucho valor de el viejo Iturraspe. Como todos saben, se llevó a cabo el nuevo Iturraspe, entonces en el traslado hay algunos elementos, como por ejemplo mesitas para que los pacientes que estén internados puedan almorzar, puedan cenar, una incubadora nueva. Bueno, algunos elementos que ya los vamos a estar dando a conocer. Todas sillas nuevas para la mesa de entrada, ¿sí? Para que el paciente pueda estar más cómodo a la hora de esperar, bueno, que sea atendido. Así que, bueno, con muchos cambios, pintando un poquito el hospital para darle otra cara y, bueno, a la víspera de los 75 años. Bueno, para ir cerrando, para ir finalizando justamente, me imagino que también tienen pensado, hay una finalidad además de lo que son los festejos y de que la sociedad sepa que el hospital de nuestra ciudad cumple 75 años, digo, también van en busca de algún recurso económico. ¿Tienen pensado ya a dónde van a apuntar, digamos, esa inversión? ¿O todavía es muy apresurado? ¿O lo está manejando Carlos Temporelli desde la cooperadora del hospital, digo? Sí, en realidad la idea de hacer la cena no nos aportaría ningún beneficio económico. Todo el dinero que se vaya juntando sirve para cubrir los gastos, porque, bueno, en realidad llevar a cabo un evento de este tipo tiene muchísimos gastos, la luz, el sonido, la persona que nos arma el video, no vamos a obtener ningún beneficio económico si estamos recibiendo, digamos, invitaciones y llamados de empresas e instituciones de la ciudad consultándonos qué es lo que necesitamos como institución para hacernos una donación. Así que, bueno, por supuesto que nos sumamos a ese pedido y muy agradecido esto enviamos. Bueno, para cerrar entonces, resumimos, 75 años del hospital que se conmemoran este jueves. Sí. Los festejos centrales se van a desarrollar el día sábado con el acto protocolar a las 7 de la tarde frente al hospital de nuestra ciudad. Autoridades que han confirmado su presencia. Por el momento, Ernesto Bosco, del Ministerio de Salud, secretario de primer y segundo nivel, bueno, nuestro intendente y los concejales. Por el momento, ellos son los que ya confirmaron asistencia. Perfecto. Y Mariana, por la noche, en la cena, entonces, para, bueno, para acompañar la cena justamente, decías, humorista... El coro Cantare de Italia. Reiteramos. El humorista Marcelo Josset y el grupo de cuarteto Pablo y Matías y su cuarteto. Ese serían. Bien. Y acompañado, ¿no? Ponen música y luces, Pablo Dejio. Perfecto. ¿Las tarjetas están a la venta todavía? ¿Hasta cuándo tienen pensado seguir vendiendo tarjetas? Viernes. Viernes. Es la idea un poco... Al hospital, hay que dirigirse al hospital. Sí, sí. También, para aclarar, en el negocio de César Jauzoro, tenemos también algunas tarjetas en saldo por si alguien necesita retirarlas. Y en las nueve lunas místicas, por calle Primero de Mayo, también hay algunas tarjetas en caso de que no puedan acercarse al hospital. Fuera de horario del hospital. Bien. Perfecto. Ahí estamos, entonces, con los 75 años del hospital Almícarborosito de Sunchales. Bien.